El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo, Parrilla, Pastas, Pescados, Menú Ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900, Reservas, al 468-3685. No metemos nuevamente en lo que es la zona promoción o en la zona ascenso o la zona como que usted quiera llamarlo para ver lo que sucedió entre el Aeroclub y el Carlos Paz Rugby Club, partido que se disputó en Río Cuarto, primer partido que disputa el Aeroclub en Primera División jugando de local. Y aquí vemos cómo se empezaba a poner en ventaja a través del try y la conversión, ponía el 7 a 0, el conjunto carlos pasense que iba a intentar reaccionar y también iba a llegar al ingo el rival para zambullirse y así apoyar también el primer try del partido para ellos y la conversión también que va a ir adentro para poner las cosas 7 iguales en esta zona promoción como decimos. Que como veíamos la tablada va a ser el primer clasificado o fue el primer clasificado a las semifinales por el quinto puesto y ahí vemos cómo otra vez Aeroclub está en ataque para tratar de llegar al ingo el rival. La tablada suma 29 unidades, Universitario con la derrota quedó con 17, el Córdoba Rugby quedó con 13 luego de su derrota frente al San Martín que está cuarto con 7 unidades. Y aquí se disputaban quién no iba a ser último en esta tabla de posiciones. Otra vez el Aeroclub ven el ingol rival para apoyar un nuevo try en este partido. Otra vez la conversión complicada que va adentro pero el conjunto visitante iba a querer reaccionar, iba a querer dar pelea, iba a querer llegar a luchar por quedarse con una victoria así. En Río Cuarto, la pelota que se va abierta y en el segundo tiempo otra vez el Aero que se pone arriba a través de este penal. Y nuevamente a jugar para intentar llegar al ingol rival, lindo, lindo try del conjunto local, del conjunto de Río Cuarto para que con la conversión seguir sumando unidades y así estirar todo porque no iba a tener tiempo. El conjunto del Carlos Paz Rugby Club que intentaba descontar en la última jugada del partido va a ser victoria, primer victoria en primera división del Aeroclub Rugby para así en Río Cuarto cantar victoria y quedarse con un triunfo muy importante 29 a 23. Solo el Carlos Paz Rugby Club y de esta manera el Aero está quinto con 7 unidades cerrando esta tabla de esta zona promoción o zona de desarrollo del Carlos Paz Rugby Club con 5. Nosotros nos vamos, nos vemos el próximo domingo con una nueva edición de Free Click. Reserva algún lugar Novecento Catering, nuestro catering en tu evento. En el lugar que quieras, encontrá nuestro restaurante en el patio menor del cabildo de nuestra ciudad y almorzá con nosotros de lunes a sábados.